Bienvenidos a nuestro canal. Seguimos la serie en torno a Krishna. Hoy, continuando con el alma, hablaremos de las razones del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos si Krishna realmente nos ama? ¿Por qué permite que vivamos en este mundo lleno de padecimientos? La respuesta está en la propia naturaleza del amor. Krishna, en su infinita bondad, nos otorga libertad de elección y el verdadero amor sólo puede existir con libertad. Krishna no nos obliga a amarlo. Nos da la libertad de decidir si queremos mantener nuestra relación con él o buscar satisfacción en lo que nos rodea. Cuando elegimos alejarnos de Krishna, empezamos a buscar el amor y la felicidad que sentíamos con él en cosas materiales efímeras, olvidando nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, esta búsqueda está destinada al fracaso. Las cosas terrenales, por su naturaleza, nunca van a satisfacer nuestros eternos anhelos espirituales. El sufrimiento que experimentamos es una consecuencia de nuestra desconexión con Krishna. En este mundo material, estamos atrapados en una ilusión, identificándonos con el cuerpo y sus dolores. Los Vedas describen tres formas de sufrimiento. Primero, el derivado del cuerpo y la mente. Nacer, morir, el dolor físico, la enfermedad, el lamento, la depresión. Segundo, el sufrimiento proveniente de fuentes externas a nosotros. Las heridas que nos infligimos los unos a los otros, entre amigos, familiares, los insectos, los animales defendiéndose. Y, tercero, el procedente de las fuerzas de la naturaleza. Calor, frío, sequías, tormentas, terremotos, huracanes… Ahora bien, el sufrimiento tiene un propósito. Krishna diseñó este mundo porque deseábamos vivir en un lugar donde fuera posible, enseñorearse y explotar los recursos para satisfacer nuestros ávidos deseos. Sin embargo, como es misericordioso y sabe nuestras verdaderas necesidades, lo diseñó de tal manera que pudiéramos aprender la futilidad de esos esfuerzos egoístas y volver nuestro rostro a él. A través del Bhakti Yoga y la conciencia de Krishna, es posible redirigir nuestro amor hacia su fuente original y recuperar nuestra verdadera felicidad. No es que el camino hacia Krishna haga desaparecer los sufrimientos. Mientras vivamos en este mundo estaremos sujetos a sus leyes, sino que permite alcanzar una satisfacción espiritual. Seremos capaces de percibir el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para despertar y reencontrarnos con el amor divino que siempre ha estado allí, esperándonos. Krishna siempre está listo para acogernos en su compañía. Todo lo que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada hacia él.